Yo no he perdido la esperanza de quedarme entre mis brazos ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas lo tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día, lo tengo que lograr Tengo un sabor y guía, me voy a perdir y quiero descanzar hasta que haces mi mamá Pues tú me gustas, te hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya, mi otro será Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya, mi otro será Este aplauso Tarde o temprano seré tuya